La calle Pou, que es el que usted menciona, fue diputado por Canelones. Yo empecé mi vida política en Canelones, mi vida periodística en Canelones. Yo le digo que alguien que se gana la banca en Canelones con sus votos, no es un nene bien. Porque en Canelones hay que ganársela la banca cara a cara y con cacha carero, ¿no? No es un lugar fácil, Canelones, es un lugar extraordinariamente rico en variedad de gente. O sea que él hizo su carrera, digamos, ¿no? Y ha ido madurando, luego hizo una candidatura interesante, luego perdió y ahora se verá cómo se va presentando, ¿no? Yo espero que se presente cada día con la posibilidad de convencer a los uruguayos que puede ser un presidente. Lo mismo le va a tener que pasar al candidato nuestro, que va a tener que convencer también de lo mismo. Y lo mismo le va a pasar al candidato del frente. Porque una cosa es ser un presidente de ANCAP más o menos discutido, y otra cosa es ser un intendente que por ahora viene razonable, pero lleno de líos en la basura, en los pavimentos, en todos lados, y con el alto riesgo de querer hacer cosas que no me parece que lo van a llevar a ningún lado, todos van a tener que acreditar, hoy no hay ningún candidato cantado, no lo hay.